Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de una figura de Marvel Legends. Hoy les tengo a Khan el Conquistador, la versión de la película Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y para muchos esta película fue muy decepcionante. Para mí el problema más grande fue el mundo del Quantum Realm y los personajes que vivían ahí. No me llamaban la atención, no me interesaban para nada y ese mundo me distrae mucho. Me doy cuenta que todo es CGI. Aparte de eso la historia me entretuvo. El actor Paul Roth siempre es muy carismático y el papel que hizo Jonathan Majors como Khan creo que se robó el show y me gustó mucho. Y entonces acá tenemos a Khan de Conqueror, figura de Marvel Legends de la película Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y lo vemos ahí se ve muy chévere, bonito arte de la caja. La figura viene ahí con un par de manos extras y este es un buff para formar ahí a Cassie Land. Vienen ahí sus dos cabezas y por acá tenemos a Cassie y acá están todos los personajes que van a salir. Yo no sé aún si es que voy a completar este buff. De repente compro al Ant-Man pero estoy seguro que sí voy a comprar al Wasp. Me gusta mucho ese diseño. Y el esculpido del rostro de Evangeline Lilly se ve increíble. Y esta figura viene en esa caja eco-friendly. Nada de plástico, solo cartón y papel que muy pronto la gente de Hasbro ya va a dejar de hacer. Ajá, ahí salen todas las cosas. No hay nada por acá. Ahí están las cabezas. Y acá tenemos a Khan. Entonces vamos a liberarlo de su presión de papel. Y entonces acá tenemos a Khan el conquistador y la figura se ve increíble. Tiene bonita pintura, bastantes detalles en todo el traje y también un bonito esculpido ahí en el rostro. Creo que sí se parece a Jonathan Majors. Esta figura se ve que tiene buenas proporciones, aunque creo que me hubiera gustado que sea un poco más cuerpón. Pero no, yo creo que sí se ve muy bien. Entonces déjenme mostrarles un poquito más de los detalles del traje. Vamos a empezar acá con las botas. Tiene los colores clásicos verdes y morados. Y acá, por ejemplo, los zapatos tienen ahí un poquito de detalle. Acá también vemos relieve, textura. Acá unos diseños muy chéveres en las piernas. Acá en esta parte del traje es donde vemos más detalle, más textura. Esto siempre se ve muy chévere. Acá su cinturón también está detallado y me gusta en verdad cómo brilla ese color morado. El color verde es un poquito más opaco, pero en todo lo verde vemos esos grandes detalles. Acá en la parte de la armadura del brazo también hay detalles, hay textura. Su capa también hay, como pueden apreciar, del color verde y algunas rayas de color morado. Bastante detalle también. Esta parte de la armadura también se ve muy bacana y brilla bastante. Va a todo este lado. Acá vemos un poco más de detalles. Y luego pasamos acá al casco, que también está bien detallado, con bonita pintura. Hay un poco de relieve, texturas. Hay algunos diseños. Y por último, acá el esculpido del rostro, que también creo que se parece al actor. Hay de una especie de color medio celeste. Y ahí lo podemos ver con los ojos blancos, ahí cuando está a punto de hacer su ataque. Hay unos diferentes tonos de azul, si no me equivoco. Y podemos apreciar ahí esas rayitas en el rostro, que no necesariamente son cicatrices, pero es un diseño ahí del personaje. Me gusta mucho que vemos un poco de detalles ahí en la frente. Está arrugada ahí porque él está serio, está molesto. Y este can está en sus seis pulgadas y un poquito más. No llega a las seis pulgadas y media. Y veamos qué tal se mueve can. Vamos a empezar acá con la cabeza, ahí para los lados. Muy bien. Para arriba, para abajo, un poquito. Ahora acá con los brazos. Veamos si el traje va a impedir el movimiento. Parece que sí. Lamentablemente, qué lástima. Acá es lo máximo que va a dar y no se extiende. Parece que hay una articulación acá. Doble articulación acá en los codos. Ahí podemos mover las manos. Muy bien. El pecho obviamente no, pero la cintura sí se mueve y suena todavía. Y las piernas ahí las podemos estirar, ahí para adelante, para atrás. Obviamente el traje ahí impide un poco el movimiento. Hay articulación en el muslo. Doble articulación en la rodilla. Acá la bota se mueve o no. No, no se mueve, pero acá los pies sí. Un poquito durito. La punta de los dedos no. Y sí, es una lástima que los brazos no se puedan mover. Eso definitivamente le quita varios puntos a esta figura. Porque él cuando hace sus poderes como que extiende ahí los brazos y está tirando. Entonces ahí no puede hacer nada. Ni siquiera puede ahí estirar para un puñete o algo. Lástima. Y tampoco le vamos a dar muchos puntos en el departamento de los accesorios. Solo viene ahí con un par de cambios de manos. Manos extendidas ahí haciendo, vamos a decir, su poder. Pero yo creo que hubiera sido chévere que le manden unos efectos de energía. Algo parecido a lo que vemos en la película. Y acá tenemos las cabezas de Cassie Lang. Y esto definitivamente que no se parece para nada a la actriz. Esto de acá y su casco sí está bien detallado. Está bonito. Como he dicho, no sé si es que voy a completar este buff. Y acá tenemos entonces a Can el conquistador. Le hemos cambiado de manos. Y sí, es una lástima que no las puede extender. Su traje no lo permite. Y eso en verdad le quita muchos puntos a esta figura. La figura se ve increíble con bonita pintura, como dije, y bastante detalles en el traje. Pero la figura necesitaba extender las manos para poder posarla atacando. Y como mencioné, hubiera sido chévere que manden unos efectos de energía. Y de pasadilla también otra cabeza ahí cuando está molesto, cuando está gritando. O de repente una cabeza ahí cuando está sin el casco. Pero bueno, ellos ya saben que de repente tú tienes acá a Who He Remains, la otra versión de Can. O mejor dicho, acá su variante. Y vamos a ver si le podemos cambiar de cabeza. A ver, yo creo que debe funcionar. Hagamos eso. Y acá le hemos puesto esta cabeza y parece que no funciona. Ahí está hasta el fondo y queda ahí un tremendo huecazo en el cuello. Y sí, estoy apretando acá bastante. Y lamentablemente no funciona. Qué raro en verdad. Bueno, eso ha pasado a veces con otras figuras. Que la ingeniería es diferente. Los moldes, los pegs. Pero acá, por ejemplo, acá sí se ve bien. Más o menos. Obviamente no tiene ahí el cuello cubierto. Pero lástima, lástima. De repente a ver si le aplico un poco más de calor. Puede que funcione. Pero sí ahí queda. Y lamentablemente se ve medio raro. No funciona. Una lástima. Y acá de repente si lo posamos así de esta manera. Puede que se vea decente. Como estirando la mano ahí. Y usando su poder, su energía. Ahí para sus fotos, para sus videos. Puede que funcione. Y bueno, esta figura, al igual que la película, tenía posibilidades de ser buena. Pero lamentablemente parece que no es el caso. Y entonces acá tenemos a Khan. Figura de Marvel Legends. La versión de la película Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania. Y lo tenemos al lado de otras figuras, de otros personajes, de otros universos, otras franquicias, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Robocop. La versión de la película de 1987. Figura de Neka. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Flash. La versión de Ezra Miller. De la película de Flash. Figura de McFarlane Toys. Y este Flash de Ezra Miller está en sus 7 pulgadas exactas. Khan está en sus casi casi 6 pulgadas y media. Mientras que Robocop está en sus casi casi 7 pulgadas. Y ahora acá tenemos a Khan al lado de otras figuras de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de Ant-Man Scotland. La versión de la primera película de Ant-Man. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de He Who Remains del show Loki. Que ya lo habíamos visto hace unos momentos. Y que por supuesto es un variante de Khan. Estas tres figuras están del mismo tamaño. Y una cosa que quiero mencionar es que yo creo que este Ant-Man es una de las mejores figuras que ha sacado Marvel Legends. Creo que tiene una de las mejores proporciones y unos bonitos detalles en su traje. Que tiene bastante textura y relieve. Definitivamente de mis favoritos. Entonces acá tenemos a Khan el conquistador. Figura de Marvel Legends. La versión de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y la figura está chévere pero creo que tiene tantas cosas buenas como malas. Definitivamente que los detalles y el diseño del traje son increíbles. Al igual que el esculpido, las proporciones y la pintura. Pero definitivamente el hecho que no pueda mover los brazos le quita muchos puntos. Aparte de eso los únicos accesorios que trae son cambios de manos. Yo creo que hubiera sido chévere que manden unos efectos de energía y de repente un cambio de cabeza más. Entonces lamentablemente no te puedo recomendar esta figura al 100%. Creo que es algo que va a depender de ti. Qué tanto te guste el personaje. Qué tanto te gustó la película. O si quieres completar este buff con todas estas figuras. Entonces esta figura sí está chévere pero tiene muchos problemas. Entonces como dije va a depender de ti si lo quieres en tu colección. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.